Bueno, hoy es sábado de infraestructura y de plantas potabilizadoras. Estamos aquí en la planta Puerto, en la ciudad de Puerto Cabello, desplegados en el equipo de hidrocentro, con apoyo del equipo de la gobernación, la alcaldía de Puerto Cabello, dándole un cariñito, poniendo un granito de arena para mantener nuestros espacios dignos. Los espacios que son nuestra casa, donde llevamos el vital líquido a todos nuestros habitantes. Esto es parte de las instrucciones dadas por el presidente Nicolás Maduro y por el ministro de Marco Torres, donde venimos fortaleciendo lo que son las instalaciones del aparato hídrico nacional. Seguimos adelante, cuente con nosotros, este equipo de hombres y mujeres, vamos atarando la batalla por seguir brindando el mejor servicio a nuestros habitantes.